Buenos días desde la ciudad héroe, rebelde y hospitalaria de Cuba. Hoy todo el territorio nacional recuerda el aniversario 91 del natalicio de la heroína de la sierra y el llano Vilma Espín, Guiluá. Por eso nos hemos llegado hasta la casa en la que vivió desde los nueve años, hasta el año 1959. Hoy convertido en memorial Vilma Espín, también está celebrando su onceno aniversario. Me encuentro con la directora para que nos comente un poco las acciones que se han venido desarrollando en este periodo de la COVID. Exactamente. Bueno, como todo museo, estamos cumpliendo con las medidas orientadas de estar cerrado al público. No obstante, nuestra vida interna ha continuado, sobre todo en tareas que tienen que tributan a nuestra misión, como es precisamente la investigación en profundizar en la vida y obra de Vilma. Y bueno, nos ha permitido culminar cuatro investigaciones, de ellas una dirigida a temas muy pocos conocidos por la población, como es la vocación científica de Vilma, a partir precisamente de su conocimiento como ingeniera química. También la periodización de su participación en la lucha clandestina en el periodo de 1956 a 1958, entre otros temas. Iniciar cuatro nuevas investigaciones a partir de la revisión documental que tenemos en la propia institución. También nos permitió avanzar en algo que es un objetivo que crea nuestro centro de documentación y para ello se trabaja en la recopilación de toda una información que está digital o está impresa, tan es así, ubicar 99 discursos de Vilma, estar creando una fototeca. O sea, con el objetivo de quizás en el mes de agosto nosotros poder inaugurar este centro de documentación. También seguimos el rescate de nuestro patrimonio, de todos los relacionados y el desprendimiento de algunas personas, instituciones en la entrega de documentos que tienen que ver con la etapa de la lucha clandestina, fotos de su estancia en Santiago de Cuba. Eso también lo hemos ido. En la parte sociocultural, por supuesto, hemos estado también en el trabajo de la muestra del mes, en exposiciones y que hemos subido a nuestras redes sociales. Todo eso viene acompañado con un grupo de actividades a propósito de esta fecha, de esta conmemoración, 91 aniversario del natalicio de Vilma Espín. Le propongo hacer una pequeña pausa y ver el siguiente material periodístico en video con la periodista Bárbara Roche. Adelante, Bárbara. Heroína del llano y de las montañas, protagonista de la emancipación de la mujer cubana, la compañera leal de Raúl Castro y madre ejemplar fue Vilma Espín Guiload. La destacada combatiente revolucionaria santiaguera comenzó su lucha siendo aún estudiante de ingeniería química industrial en la Universidad de Oriente. En 1960 aceptó guiar la Federación de Mujeres Cubanas de manos de Fidel y así trabajó sin descanso para contribuir a hacer una revolución dentro de la revolución. Ella fue de esos seres que no pasaron inútilmente por la vida, sino que supo comportarse a la altura de su tiempo. En sus años de juventud también sintió afición por las actividades culturales como fue el canto lírico y coral que practicó, el deporte y las ciencias. Sus semillas sembradas se convierten hoy en fértiles árboles, como las palmas que se extienden por Cuba como símbolo de esperanza y libertad. La mejor manera de recordarla en su natalicio es verla cada día en las manos laboriosas de cada obrera, en los sueños de las adolescentes o en el fusil de cada combatiente o miliciana y en las esperanzas de cada fémina que defiende sus derechos por los que tanto ella luchó. Para todos, Vilma será por siempre la amorosa madre, la esposa, combatiente y firme mujer, paradigma de las luchas en defensa de los derechos de las féminas cubanas. Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muchísimas gracias Bárbara por este material y a usted le invito a seguir conociendo algunas de las actividades que hoy se van a estar desarrollando a propósito del aniversario 91 del natalicio de Vilma Espín. Sigo conversando con la directora de esta importante institución, no solo de Santiago, sino de todo el país. ¿Qué acciones se van a estar realizando en esta fecha? Exactamente, el museo también insertado, por supuesto, en este gran plan, jornada, por este aniversario del natalicio de nuestra eterna presidenta. Bueno, vamos a desarrollar nuestro taller previsto, el séptimo taller, La Mujer Cubana y la Visión de la Nueva Generación, con la participación de jóvenes de secundaria básica, preuniversitario y universitario, que, bueno, esta vez tienen una característica, tendremos que hacerlo de vía online, o sea, no es otro modo de realizarlo. Diversos trabajos que nos han demostrado cuán importante ha influido la personalidad Vilma, paradigma para las nuevas generaciones, y cómo lo han asociado a ese ejemplo en las mujeres cubanas. Por eso hoy iremos a hablar de una educadora, de una médica, a partir de la visión que han tenido nuestros jóvenes en esta preparación que han recibido desde el memorial Vilma Espín. También estaremos conmemorando el 60 aniversario de la creación de los círculos infantiles, obra de Vilma y de nuestro comandante, y, bueno, estaremos inaugurando una exposición con objetos de los círculos infantiles, con fotos de fundadoras. Haremos una actividad también dedicada al reconocimiento del punto de vista desde nuestras redes a todas las fundadoras y trabajadoras de los círculos infantiles que, como todas nuestras mujeres hoy día, están haciendo la batalla que Vilma nos enseñó a hacer. Hoy estamos desde una etapa especial haciendo acciones especiales, y yo creo que es el mejor homenaje que podemos hoy las mujeres rendir a estos 91 años del natalicio de nuestra eterna presidenta. Sin duda alguna son muchas las actividades y las acciones que se van a estar desarrollando este día, y nos queda pendiente de algunas buenas noticias que nos ha ofrecido en esta jornada, como por ejemplo el centro de documentación, nuevos objetos que se van a estar exhibiendo en este memorial Vilma Espín, que también está conmemorando el onceno aniversario de fundado. Yo le agradezco, directora, por habernos recibido en esta casa, que es la casa de la historia de nuestro país, y a usted también. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Muy buenos días. Gracias.